¡Vuelto chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi nuevo acuaterrario para tortugas, digo entre comillas nuevo, porque es un acuario que yo ya tenía de hecho de hace muchos años, pero que lo estoy remodelando. Este va a ser digamos el primer episodio, os voy a enseñar cómo está quedando el acuaterrario y con el tiempo vamos a ir haciendo cambios. Lo que ya dije por Instagram, que si no me seguís os invito a seguirme, es que básicamente este acuario hace unos meses era una cosa, ahora es otra, dentro de una semana va a ser otra, dentro de tres semanas aún más y dentro de unos meses este acuaterrario va a ser un auténtico paraíso para mis dos tortugas. En este caso os voy a enseñar lo que he hecho y también os voy a contar lo que quiero hacer a futuro. Así que vamos a empezar, como podéis ver aquí podemos ver lo que vendría siendo el acuaterrario, así de primeras muchos me podríais decir oye Pedro aquí no veo ningún cambio, esto está prácticamente igual, pero hay varios cambios. El primero de ellos empezando por el techo, si os fijáis aquí antes había un cuadrado de plástico grande y había unas luces, unas luces no adecuadas para tortugas, entonces esas luces las he quitado, he recortado esta parte del acuario digamos, porque antes las únicas entradas que había de aire eran estas y no me parecía lo suficiente. Y obviamente la tapa abierta no vamos a poder tener porque bueno ahí está la zona seca y ahora os explicaré. El caso es que bueno, he hecho esto, he puesto red por dos motivos, motivo número uno, aquí va a ir una lámpara de luz y si esa lámpara por algún motivo va a estar agarrada aquí, pero por si se despega que no caiga al agua y provoque un cortocircuito, vamos, medidas de seguridad yo creo que necesarias. Y el segundo motivo es que bueno, la red era necesaria para que esto no esté abierto y las tortugas pues en cualquier momento de locura se puedan escapar porque ya veis que el agua está hasta arriba. He querido llenar bastante, o sea yo estuve haciendo medidas, al inicio iba a hacer la zona seca aquí, pero después pensé, oye, ¿por qué no aprovechar? Si al final el acuario es de 100 litros, aprovechemos esos 100 litros y que tengan 100 litros enteros para poder nadar, yo creo que eso es súper bueno para ellas y bueno, la zona seca aquí pues aún tienen suficiente espacio como para poder estar. Luego os enseño la zona seca. Bueno, esta zona como veis ha quedado así, ahí no sé si os vais a dar cuenta, pero aún se puede recortar más, o sea aún podría quitar este trozo que puede que lo haga, no lo sé, para que esté aún más abierto y de esa manera entre aún más luz a la zona seca, ¿vale? Os preguntaréis, Pedro, la luz, ¿qué luz vas a poner? Pues una luz especial para reptiles para que les dé fuerza. Ya sabéis que los reptiles necesitan tomar el sol y para que las tortugas puedan estar siempre aquí y tengan suficientes vitaminas y todo, les pondré una luz de reptiles. Lo que pasa que justo estuve buscando porque yo quería una determinada luz con, como digo, una pinza para poder sujetar aquí y demás y no encontré. Fui a dos tiendas de animales diferentes y es cierto que había otras luces que yo digo, bueno, me podría llevar estas, pero no me terminaron de convencer. Así que al final he optado por la opción de tener, en este caso, una pinza que la tendré que comprar seguramente en Amazon porque, como digo, no la encontré en versión física. Pero eso va a ser parte de la siguiente actualización que espero que llegue ya la próxima semana. Así que nada, en este caso, pues como os comento, esta ha sido una de las primeras cositas que he querido hacer. Después, calentador y filtro, ¿vale? El calentador lo voy a cambiar porque este calentador es de 50W, si no me equivoco, o 75W, o sea que para tanta agua no es suficiente. Sí que es verdad que si tú pones la mano en el agua, el agua está a buena temperatura, lo mantiene bien a pesar de que es un calentador de menos potencia, pero digamos que al tener un calentador de esta potencia está todo el rato al límite y no es bueno. Entonces compraré uno de 100W y haremos el intercambio. Después, aquí como podéis ver, filtro de Heim, ¿vale? Lo he puesto con sus imanes para que las tortugas no lo puedan mover. Era uno de los problemas que tenía, que todo el rato lo movían. A pesar de que, como veis, tiene ventosas, las tortugas eran capaces de sacar el filtro del sitio, se colocaban arriba, le daban golpes... Bueno, pues con estos imanes de aquí, en principio ese problema estaría solucionado, ¿vale? Lleva unos imanes en la parte de dentro, unos en la parte de fuera y listo, ¿vale? Ya tendríamos la filtración. ¿Qué es la filtración? Muchos me vais a preguntar. Lo he pensado, ¿vale? He pensado en poner filtro externo, pero por el momento, con ese filtro interno, creo que vamos de sobras. El acuario, 100 litros de agua. El filtro, 400 litros hora. Deberíamos ir sobrados. Si no me equivoco, es 400 litros hora. Tengo que mirar la caja porque igual era un poco más, pero 400 seguro. Entonces, pensad que cada hora se está filtrando cuatro veces el agua. Las tortugas son muy sucias, hace falta una filtración potente. Siempre se recomienda, mínimo, o lo recomendable es que se filtre dos veces el agua. O sea, si el acuario es de 100 litros, 200 litros hora sería lo ideal. 400 hora, pues vamos un poquito más allá. Pero como digo, son tortugas, son muy sucias y cuanta más filtración, mejor. Entonces, el filtro está ahí abajo. Lo he puesto también que no cree mucha corriente, ¿vale? Porque yo podía ponerlo mirando hacia allá y crear una súper corriente, pero no quería. Al final, las tortugas yo a veces las noto molestas con la corriente. Lo he puesto por aquí abajo, ¿vale? Que el filtro, pues básicamente, saca el agua y el agua pega contra... A ver si os lo puedo enseñar. El agua pega contra el cristal y contra la zona seca y se va hacia allá. Pero ya se va con menos fuerza, o sea, ya no va tan fuerte. Aún así, pues se filtra el agua y pues está bien. Lo que no quería yo era mucha corriente de agua. Entonces, eso es lo que he cambiado. El filtro se va a quedar. Y después, el gran cambio ha sido la zona seca, ¿vale? Yo esta zona seca ya la tenía, ¿vale? Que es una zona seca de césped, que aquí caben perfectamente las dos tortugas. Ahora, de hecho, las vamos a soltar porque, sí, no hay tortugas aquí. Yo os explico el por qué. Y es porque esto venía con ventosas. Yo lo compré por Amazon también, si no me equivoco. Entonces, era una zona seca de ventosas. ¿Qué pasa? Que cuando tus tortugas ya están gorditas y están grandes, ya no caben. Entonces, se caía todo el rato la plataforma y no me servía. Por eso la quité. Estuve pensando en hacer una plataforma yo, ¿vale? En comprar piezas de plástico, de PVC, moldearlas, demás. Pero al final, estuve el otro día buscando piezas de PVC que fuesen láminas de PVC. No encontré. Luego encontré otras opciones, pero eran bastante caras. Y al final dije, oye, ¿sabéis qué? Voy a utilizar la misma base que ya tenía y ya está. Lo único que hice fue comprar un poco de silicona. Ojo y atención, tiene que ser silicona especial para acuario. No puede ser cualquier tipo de silicona porque podéis matar tanto a los peces como a las tortugas. Entonces, tiene que ser una silicona que no sea tóxica, ¿vale? De hecho, la silicona que yo compré tenía un cartelito que ponía especial para acuarios. Y bueno, no la tengo ahora aquí a mano porque ya la he guardado, pero era especial de acuarios, como os digo. Entonces, ahí como podéis ver, puse un gran trozo. Aquí en el centro, otro grande. Y aquí a la derecha, otro. Y así pegadita. Luego, como me sobró por los laterales, lo corté con una cuchilla para que no sobrase por ningún lateral. Y como veis, ha quedado perfecto. O sea, ayer estuve haciendo pruebas y esto ha quedado 10 de 10. Entonces, obviamente, para pegar la silicona, tuve que vaciar el acuario, sacarlo de aquí, llevármela a una zona donde poder pegarlo, poner la silicona y dejarlo secar 24 horas. Durante estas 24 horas, las tortugas han estado aquí. Bueno, en realidad han pasado 48. Las dejé aquí, ¿vale? Sé que es una zona pequeña, que no tiene filtración, no tiene calefacción, pero bueno. Necesitaba, pues, como digo, vaciar el acuario. No tenía otro acuario donde ponerlas, así que las he dejado en esta cajita. Un poquito de agua y aquí han estado dos días. Es básicamente como si hubiésemos hecho un envío con las tortugas o básicamente las hubiésemos transportado a otro sitio. Entonces, he querido hacer esto. 24 horas para que se secase, 24 horas para rellenar el acuario otra vez, que he puesto agua completamente limpia. Ahora se tiene que volver a ciclar el acuario, pero con las tortugas no hay problema con el tema ciclado. Y he dejado la calefacción, ¿vale? O sea, el calentador y la filtración encendida estas 24 horas. Entonces, 48 en total. De esta manera, me he asegurado de que el agua no tenía ninguna impureza, de que aparte el agua ya había pillado temperatura, porque si no del grifo directamente venía muy fría. Entonces, como digo, de esta manera está todo perfecto. Ahora ya procederemos a soltar las tortugas y los próximos cambios que quiero hacer hay otra cosa más. Aquí en la zona de la parte seca, digamos, como veis ellas pueden subir por aquí sin ningún problema y estar en la zona seca. Yo aquí, justo, quiero poner una malla. Una malla de plástico que divida y que las tortugas no puedan pasar para aquí. Y os explico el por qué. De esa manera el filtro no me lo tocan, no me tocan el calentador, porque sé que aunque tengan los imanes, si crecen más me van a poder tirar todo al suelo. Y al poner esta red voy a poder añadir aquí peces, ¿vale? Y diréis, ¿peces por qué, Pedro? Bueno, pues aquí quiero añadir peces cebra. Son peces muy fáciles de reproducir. Cuando yo los vaya a reproducir los sacaré, los pondré en cajas de puesta, que así se llaman. Sacas tú los peces cebra, ellos ponen los huevos en la caja, los devuelves al acuario. Esos huevos los incubas y tienes más peces cebra. De esta manera pasan dos cosas. La primera, los restos de comida del acuario los podrán picotear un poco los peces cebra. Si un día las tortugas tienen mucha hambre, se podrán comer uno de estos peces cebra. Y al tener la barrera, pues evitamos que los peces puedan ser comidos todos, ¿vale? Las tortugas se comerán alguno que esté un poco que no se entere de la vida, se comerán alguno que enferme, se comerán alguno que esté más débil. Pero, como digo, los peces pues tendrán esta zona para poder refugiarse en caso de pues querer escapar de las tortugas. Entonces, de esa manera es un entorno lo más natural posible. Tenemos una zona donde los peces pueden estar, si quieren comer tienen que salir de la zona de confort y si salen de la zona de confort pueden ser comidos por las tortugas. Esa es la idea, ¿vale? Y ya si hacemos todo eso, en principio ya estaría, ¿vale? Yo no quiero hacer nada más, no quiero poner sustrato, no quiero nada. Ya sabéis que moveremos este acuario para esa zona de allí y fin, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a soltar ya las tortugas, que la verdad que tengo ganas de ver qué tal se adaptan a este nuevo acuario. Voy a quitar eso sí, si puedo. A ver, un segundito. Hay que desencajar la tapa para que no se venga para aquí. ¿Vale? Y de esa forma ya lo tenemos siempre levantado. Y como digo, lo podría dejar levantado, pero fijaros la poca altura que hay. Es que ya veis que es muy poca altura. Ellas de aquí pues podrían saltar y la verdad no me gustaría que se cayesen al suelo ni que se escapasen ni nada. Entonces, como digo, tapita cerrada. Se me ha olvidado que está desencajada. Bueno, tapita cerrada y suficiente, ¿vale? En principio estarán bien. Lo que os digo, igual recorto un poco más para que entre más luz y puedan tomar más el sol. Pero bueno, aquí tenemos las tortugas. Les tuve que poner una roca bien grande porque tienen mucha fuerza. Voy a dejar la roca aquí en el suelo. Y al tener tanta fuerza, bueno, pues serán capaces de quitar esta red y salirse del acuario, ¿vale? Entonces la red la voy a dejar por aquí. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos a las dos tortugas. Aquí tampoco han tenido frío, ¿eh? Porque esta zona de aquí arriba, por eso las puse aquí, está muy caliente. Porque son las luces del acuario de los Óscares. Entonces, por eso. Pero bueno, aquí tenemos a las tortugas que las voy a agarrar. Aquí tenemos a Lili, tortuga mapa, bastante grande. ¿Eh? Mira cómo ha crecido, ¿eh? Mirad. Ahí la podéis ver un poco. Fijaros. Fijaros qué bicho, ¿eh? Vamos a dejarla en la zona seca. Bueno, no sé yo, ¿eh? Si vamos a poder. ¡Uh! Ha salido disparada al agua. Ha dicho yo, quiero nadar, quiero ser feliz. Vamos ahora con Lulu. No, perdón, me he confundido. Lulu y Lili. Madre mía. Creo que me he confundido con los nombres. Ahora estoy hasta dudando. Pero sí. Mira, ahí la tenemos. Ja, ja. Pobrecita. Súper oculta en el caparazón. A ver. La voy a dejar aquí en la zona seca. ¿Qué? ¿Te gusta la zona seca? ¿No te gusta? Bueno, no nos dice nada. Hasta luego. Voy a decir que no nos decía nada Lili. No nos daba ahí su opinión, chicos. Madre mía, se me olvida que tengo esto descolocado. Bueno, y ahora se me descoloca al otro lado. ¿Pero esto qué es, gente? Ah, bueno, que me quedo yo sin tapa. ¡Ay! Que me quedo sin tapa, gente. Problemas, problemas. Espera, vamos a dejar la cámara así. Un segundo. Os voy a apoyar por aquí. Y no sé si ahora mismo estaréis viendo algo, pero necesito las dos manos para poder colocar la tapa. La verdad, bastante mala idea el descolocarla, pero bueno, no pasa nada ya. Ahí la tenemos otra vez colocada. Madre mía, madre mía. Cosas que solo pasan en rincón animal. Bueno, aquí tenemos ya todo listo. Ya tenemos la tapa ahí encajada. Como podéis ver, mira. Ahí están ya las tortuses. Y bueno, pues si cerramos, como veis, se queda tal que así. Fijaros qué bien. Ahí lo podemos ver. Bueno, ellas ahora, pues veis lo que os decía, que enseguida el filtro, el filtro, el filtro. Les encanta. Míralas. Bueno, yo creo que dentro de unos minutos ya descubrirán dónde está la zona seca, porque además esta zona seca ya la habían utilizado ellas en el pasado. Así que nada, chicos, en este vídeo ni me gusta, ni suscripción, ni nada. Espero que os haya disfrutado. Espero que apoyéis este proyecto al máximo del nuevo acuaterrario de las tortugas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.